Música Yo te amo, yo te adoro, yo te quiero ¿Y yo por qué te abarré? No, me va a quebrar la escoba Y entonces si mi mami me vale en este momento Si, porque tu mami es algo que tiene manos pesaditas Ella no los amortigua No, mira No me recuerdo, es lo que hiciste por mi culpa, pasó eso No, en serio, no fue tu culpa Bueno, si porque le dijiste a tu mami Pero quien fue el abusivo, el que besó a la puerta Ella, no me rechaces tanto Mire, lo hago porque yo no quiero problemas con mi mamá, entiendan ¿Y usted cree que yo sí quiero? Yo lo que quiero es una amistad con usted Y que comien de piroteando Y que no, no yo no sé No, nunca Tiendanme No, no Yo lo que no quiero pues acazar lo quiero estar viendo como mi amigo y todo pero no sé si se acepta eso si, como amigo si porque así es más fácil platicar con usted ya lo explico a mami no mami, usted es mi amigo y ya, entiendo si, yo voy a ser tu amigo y que han dicho que vamos a hacer entonces tuya mamacita, me muero quiero un pez bien ya uso la tusa ay ay para el aire caiga su bota porque después tiene que ayudar a mí a conseguir la bicha que traigo ahí, me ceja lejos lejos me voy a atacar y como se cae más en ella corta y adelante wow y como que cambio lo está haciendo la bicha se la dejó por la derecha ajá, no la tusa está quitando muy bien y pues mamacita se va a ver rendido el bolule yo traigo a esta mamacita también pero la tengo que ir a ver el rato la que tiene el bolule el bar no está bonita así que hagamos las cosas más fáciles más fáciles sí este bolule va a ser fácil las cosas más fáciles no esperate esperate no si queremos y y grave y que bastante quiera uno le puedo pedir ah sí mami pues sígueme lo que tú quieras mi reina es tu casa es tu casa es tu casa yo no le conocía ¿qué es usted? dame tanto de no entienda de guapas es tu prínquilla pues sígueme sígueme lo que tú quieras pues es un ch enteruco y qué le pasa pues nada ya mira ven vas ganales hombre se siente mal el pasado yo creo que no le coloquen el agua caminada que chico no este pero cuando va a tener un maio se preocupa de ella no es para acá una derecha no hay nosotros lo voy a hacer y 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